El Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Universidad de Los Andes en reunión con sus delegados acordaron realizar acciones de protesta, empezando este martes 5 de junio. Al respecto conversamos con René Izerra, Secretario de Organización de Ciprula. Ayer realizamos una asamblea de delegados y subdelegados en el edificio de posgrado de la Escuela de Criminología y allí decidimos algunas acciones, entre ellas el martes 5 estamos llamando a un día laboral no presencial por 24 horas como medida de protesta. Esta manera de llamarlo es porque cuando llamamos a un paro pueden haber investigadores profesionales que a lo mejor quieren asistir a la facultad, quieren hacer algo o quieren hacer alguna evaluación porque tenemos también profesionales que son docentes y pues la forma jurídica del paro puede generar de que tal evaluación o tal trabajo no sea legal. Simplemente decimos un día laboral no presencial para darle libertad a nuestros profesionales para que asistan o no. Yo sé que todo está muy golpeado, pero hay actividades que no se pueden paralizar. Entonces esta es una acción que tenemos. La otra acción, nuestro secretario general está hoy arribando, está llegando, llegando por tierra allá a Caracas. Precisamente a las 11 de la mañana estaba pautada una reunión en la sede de FAPUF donde se está convocando a FENASIPRUF en pleno, a organizaciones no federadas. Habían conversaciones para que asistiera a FENASOSB y para que asistiera a FETRA Universitarios. No sé hasta qué punto se concretó su asistencia, pero la idea es aglutinar la unión, lograr la unión entre varias federaciones para lograr una acción contundente para que por favor el gobierno, por lo mínimo, por lo mínimo reconozca el 50% que fue ofrecido para el mes de abril, pero realmente la lucha es por un presupuesto digno y un salario digno para todos los universitarios. Agradecemos las palabras de René Isárez, secretario de Organización de Ciprula, quien nos detalló que a partir del martes estarán empezando labores de protesta por la mejora de un sueldo. Mayra Briseño, Pasante Unica, ULE Informa. ¡Gracias! ¡Gracias!